Quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad y dando un gran saludo a todos los amigos del Instituto de Ciencia Política. Hoy quiero hablarles a ustedes sobre qué pensamos desde Asofondos sobre el proyecto de ley de reforma al sistema de protección de la vejez que ha presentado el gobierno. En primer lugar, quiero decir que Asofondos ha propuesto una reforma desde hace más de 15 años. De hecho, a los últimos tres gobiernos le hemos pedido que haga una reforma pensional. Finalmente, este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, ha propuesto una reforma. Por el tiempo disponible, solo puedo referirme a cuatro temas y me perdonan ustedes, pero me va a tocar ser un poco telegráfico. Lo primero que quiero señalar son los aspectos positivos del proyecto, que son varios. Este proyecto unifica en uno solo los dos regímenes contributivos que hoy compiten uno con otro, creando un arbitraje innecesario, peligroso y teniendo un sistema que muy pocas personas entienden. En segundo lugar, este proyecto amplía el pilar solidario, lo que hoy se llama Colombia Mayor, lo extiende a más personas e incrementa el monto del subsidio a unos 225 mil pesos, cubriendo la línea de pobreza absoluta. En tercer lugar, encontramos también el positivo que una parte importante de los subsidios a las pensiones altas se van a eliminar. Se le va a seguir dando subsidios también a las personas de altos ingresos, pero en un monto menor. En cuarto lugar, este proyecto crea el llamado pilar semicontributivo, lo que nosotros hemos llamado los BEPS mejorados. Tiene problemas todavía como está redactado, pero es un paso en la dirección correcta. Y en quinto lugar, este proyecto también lo resaltamos porque introduce un bono de maternidad para las mujeres. Esto es algo importante que había que tenerlo en cuenta. El segundo punto que quiero comentar tiene que ver con la cobertura. Colombia hay muy pocos pensionados. Solo uno de cuatro adultos mayores logra una pensión. Esa baja cobertura no es culpa de la ley 100, ni tampoco de los fondos de pensiones. Es culpa de la informalidad y el desempleo que tenemos en el mercado laboral. Para aumentar la cobertura tenemos que formalizar. Por eso nos preocupa mucho también la reforma laboral y la relación que existe entre la reforma pensional y la reforma laboral. Esa reforma laboral va a incrementar los costos laborales en una cifra cercana a un 20%, como lo ha planteado Fede Sarrolle. Y también el Banco de la República, en un estudio muy cuidadoso, nos ha dicho que la reforma laboral va a crear 450 mil desempleados más. Esto es muy delicado porque también tenemos que recordar que un 95% de las empresas tienen 5 o menos empleados en nuestro país. La reforma pensional va a incrementar la cobertura con los pilares solidarios. Eso está bien siempre y cuando estén financiados con el presupuesto nacional, pero no con las cotizaciones. El problema es que la reforma de protección a la vejez va a reducir la cobertura pensional, porque acaba con las 1.150 semanas del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ahora, todos los trabajadores tendrían que cotizar 1.300 semanas, o sea, tres años más. A los que critican que el RAIS no tiene más jubilados, quiero recordarles que si no tenemos más jubilados, es porque el régimen es muy joven. En promedio, la edad de los afiliados del RAIS es solo 35 años. Y no se olviden que el número de jubilados en el RAIS está creciendo a un 20% anual, en tanto en colpensiones, sus jubilados solo crecen a un 3% cada año. El tercer tema que quiero tratar es la inviabilidad de la prima media. Esta reforma plantea fortalecer el sistema de reparto, como se lo llama en el mundo, o de prima media, como lo llamamos aquí en Colombia. Así, esta reforma plantea pasar las cotizaciones de todos los afiliados al sistema público hasta de los afiliados con tres salarios mínimos legales. En términos de flujos, esto implicaría trasladar desde los fondos de pensiones a colpensiones unos 20 billones de pesos por año. Darle todos esos recursos a colpensiones para pagar las pensiones de los adultos mayores nos parece equivocado, porque los sistemas de prima media no son sostenibles. Y no son sostenibles porque cada vez hay menos cotizantes activos por cada adulto mayor, debido al envejecimiento de la población, pero también debido a otros procesos, como la robotización, los algoritmos y el Internet de las cosas. Hace 70 años había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay solo 5. A final de siglo habrá solo 1. En este sentido, como lo han dicho grandes economistas a nivel mundial, los sistemas de prima media son verdaderos esquemas piramidales que hacen que cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá quien les pague las pensiones a ellos. ¿Y esto qué implica? Pues lo que está pasando ya en muchos países en Europa. Hay que reducir los beneficios. En el caso de España, hay que cotizar 38 años. Aquí solo 25 años. En Francia hay que cotizar 41 años. Y están subiendo la edad. Y están aumentando el monto de las cotizaciones. Darle todos esos recursos a colpensiones también es equivocado porque en los sistemas de reparto la fuente de los recursos, o sea, las cotizaciones, o no crecen, o crecen por debajo de las rentabilidades de los fondos de pensiones. Esto lo argumentan economistas muy importantes. Como el mismo Thomas Piketty, quien dice que por esta causa los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto o de prima media. Lo repito, lo dice Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. Piketty no es un neoliberal, es un economista de izquierda que reconoce esta realidad. Por todas estas razones, nosotros argumentamos que el pilar contributivo debe ser de ahorro y de capitalización individual. Y eso es lo que está pasando en el mundo. En muchos países están introduciendo cada vez más ahorro y capitalización individual. Recientemente, en Alemania, en China, han introducido estos esquemas en sus sistemas pensionales. Más cerca de nosotros, el gobierno de López Obrador hizo una gran reforma pensional, fortaleciendo precisamente la capitalización individual. El gobierno nuestro parece darse cuenta de la inviabilidad del sistema de reparto y dice que hay que ajustar parámetros. Pero dice que hay que ajustarlos dentro de 10 o 15 años. O sea, le está pasando esta responsabilidad a los futuros gobiernos y serán los jóvenes los que tendrán que asumir esta carga, esta carga de ver reducidos sus beneficios. En realidad, en este proyecto también se está subiendo la edad, pero a los más necesitados, a los del pilar solidario, a los del pilar semicontributivo y a los de pensión anticipada. Estos beneficios solo se los otorga a las personas con 65 años. O sea, mientras las mujeres que en teoría se estarían jubilando a los 57 años, tendrían que esperar 8 años más, 5 años más que los hombres, para recibir estos beneficios. Después de que desde hace varios meses, desde el año pasado, nosotros hemos hecho estos planteamientos sobre la necesidad del ahorro, el gobierno parece haberse dado cuenta y empezó a hablar de introducir un fondo de ahorro en colpensiones. Y en el proyecto hay un artículo sobre ello. Y esto me lleva al cuarto punto que tiene que ver precisamente sobre el ahorro. Y quiero comenzar recordando que en Colombia hemos tenido una gran experiencia con el ahorro de los fondos de pensiones que hoy son 366 millones de pesos. Esos ahorros no cayeron del cielo. Esos son recursos de los trabajadores que provienen de los ahorros que han hecho, de las cotizaciones que han hecho y también de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Gracias a esa excelente rentabilidad que es superior históricamente a un 7% real, oiga, serían el 70% de esos fondos, de esos 366 billones son producto de las rentabilidades. Esos ahorros serían 100 billones más si no se hubiesen dado los traslados desde los fondos a colpensiones, traslados de las personas inducidos por los subsidios que hay en colpensiones a los afiliados más ricos, a los que tienen más plata. Infortunadamente, colpensiones no los ahorró y se gastó esa plata. Y a pesar de eso, los ahorros de los fondos de pensiones han seguido creciendo. En el primer semestre de este año, por dar un ejemplo, solo por las rentabilidades crecieron 18 billones de pesos. Ahora, el gobierno nos está diciendo que los traslados desde el RAIS los van a ahorrar. Pero por lo que conocemos del proyecto de ley, ese ahorro previsional se va a desplomar y con él el ahorro nacional. Para que las cotizaciones que se trasladen desde los fondos de pensiones a colpensiones se ahorren en su totalidad, debería haber un artículo en el proyecto de ley que diga que el gobierno girará colpensiones más o menos 1.5 del PIB durante los próximos 12 o 15 años. Este artículo no existe. Según las cifras del 2022, si la reforma hubiese estado vigente ese año para ahorrar todas las cotizaciones de los fondos de pensiones, que fueron 20 billones, el gobierno hubiese tenido que girar a colpensiones 26 billones de pesos, pero solo giró 14 billones. Pero la contradicción mayor es esta. Si dicen que van a ahorrar las cotizaciones que vienen desde los fondos de pensiones, ¿para qué introducen los umbrales? Porque esos recursos hoy en día ya se están ahorrando y se están invirtiendo bien y están acrecentando el ahorro del país. Pero aún si logran justificar los umbrales y crear un fondo de ahorro, viene otro interrogante. ¿Cómo garantizar que esos recursos se ahorren bien? Ojo, cuando los ahorros son de todos, no son de nadie. Y la experiencia del sector público en Colombia administrando recursos no ha sido buena, en realidad ha sido muy mala. la experiencia del Seguro Social fue nefasta. Allá había reservas y se gastaron las reservas y esa plata se perdió. Esto me lleva al quinto y último punto, a la propuesta de Asofondo. Por todas las razones anteriores, nosotros proponemos que todo el pilar contributivo sea de ahorro y capitalización individual. Ese ahorro lo pueden administrar entidades privadas y también entidades públicas, eso sí, operando bajo las mismas reglas de juego, como sucede con las compañías de seguros o con las fiduciarias, o como sucede con las AFP públicas y privadas de la reforma de López Obrador en México, que allá se llaman Afores. Porque los monopolios no son buenos, ya sean privados o públicos. Por eso deben haber muchos administradores, públicos y privados y que haya competencia entre ellos todos operando bajo las mismas reglas de juego. No se puede dejar de mencionar que el gobierno también está proponiendo un subsidio para uno, para dos o para tres salarios mínimos. Por eso hay que mencionar que ese subsidio también va a ser muy costoso y por eso ese subsidio tiene que ser del menor monto posible. Porque además, aunque los subsidios en general van a caer, las personas de más altos ingresos también estarían recibiendo el subsidio sobre los umbrales que se están proponiendo. Cuanto menor sea el subsidio, menor será el pasivo pensional. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal llamado CARS, el pasivo pensional va a aumentar un 30% del PIB por esta reforma. Si se incluye el pasivo atribuido al pilar solidario y al pilar semicontributivo, esta cifra se puede elevar a un 80% del PIB para un total superior a más de 200% del PIB. Según ANIF, esta cifra puede estar alrededor de 240% del PIB. Para terminar, quiero decir que además de incrementar el ahorro previsional, aumentar la sana competencia, incrementar la inversión y el empleo formal, la propuesta de AzoFondos es también importante por otras razones. Es importante porque preserva la propiedad del ahorro en manos de los trabajadores. Estos ahorros son de ellos, no son públicos, como se dicen en algunos escenarios. Esta reforma es importante también porque preserva la libertad de jubilarse anticipadamente con capital si la persona así lo desea. la propuesta de AzoFondos es también muy importante y relevante porque preserva la libertad de escoger la modalidad de pensión que más le conviene a cada persona, o una renta vitalicia, o el retiro programado y la heredabilidad del ahorro, que es algo que aprecian mucho nuestros afiliados. La propuesta de AzoFondos es también importante porque preserva la libertad para poder examinar el extracto y así también fiscalizar que los recursos estén bien administrados y las personas puedan ver la rentabilidad que han obtenido. Y finalmente, y quizá lo más importante de todo, la propuesta de AzoFondos preserva el derecho sagrado de la libertad de elegir entre quién administra los recursos que son propiedad de los trabajadores. Muchas gracias.